Contado me han, a mi no me crean, yo solamente te informo, no que te crean Rocha, no porque es que ese es el hecho, cuando digo esa frase todo el mundo empieza a temblar, aunque bueno te critican que porque tu vas a decir que a mi no me crean, si tu estas dando la información Hace un momento, estas como los presentadores de las reinas de belleza, hace 10 minutos cuando me levanté de acá, mi informante 007 y la almohada de Fuad, me informaron, el máximo dirigente llamó a Hernan Darío Gómez, atención, lo despidió, hace un momento el máximo dirigente fue a Char, llamó a Hernan Darío Gómez, le dijo que si en vista de todo lo que pasó se iba a ir, le preguntó, tu estas pensando en irte Hernan, el borrillo le respondió, a mi maria, hombre como se le ocurre Don Fuad, que me voy a ir, que yo no le voy a dejar a usted el equipo tirado, contrario, saco pecho, voy a ser grande este junior, sin Quintero y Don Fuad le dijo tienes todo mi apoyo Mateo te animaste muy temprano si señor tienes todo mi apoyo Hernan debido a esto ojo ya son opiniones o conclusiones que saca Juan Carlos Rocha yo creería que estamos a fuerza de que se vaya Juan Fernando Quintero del junior de Barranquilla si no acepta yo creo que si fue a donde fue a ponerle quejas o no, que mire que que el equipo no está bien, me puse en los suplentes y lo manifestó el máximo dirigente que el malestar de Quintero era porque no fue titular en el partido de ayer entre sus mismos compañeros entonces entonces aquí claro, Quintero no continuó en el junior Don Fuad le acaba de manifestar a Hernan Dario Gómez que tiene su respaldo y que va a continuar siendo el técnico del equipo Barranquillero porque se estaba manifestando o estaba en el ambiente que no iba a continuar Hernan Dario Gómez hace 10 minutos lo vemos a Don Fuad le preguntó Hernan, ¿vas a continuar en el equipo? sí, claro, ¿cómo se le ocurre? yo sigo bueno, tienes mi respaldo yo sigo no во no no